Hoy regresó a la Comerca Lagunera como parte de las actividades del festival La Calle es de Todos en su edición 2018. Fue la noche de este sábado en donde hizo un recorrido de sus éxitos en la Plaza Mayor y además presentó su nuevo sencillo Comiéndome Tus Besos. Fue la noche de este sábado en donde hizo un recorrido de sus éxitos en la Plaza Mayor y además presentó su nuevo servicio. Uno de los momentos más explosivos de la noche se dio cuando Faye entregó su primer éxito radial Mi Media Naranja. Ante más de 6 mil personas, la cifra oficial, la intérprete terminó su show con Díselo con Flores, Te Pertenezco y Muévelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!